En un lugar, simplemente quería saludar al pueblo chileno. Estoy tan agradecido, no solamente por estas amables palabras, sino también por la hospitalidad tan generosa que nos han brindado a mi familia y a mí. Quiero empezar notando hoy que el presidente Piñera y yo hemos hablado de algunos acontecimientos urgentes que se están dando alrededor del mundo. Junto con nuestros socios, los Estados Unidos están adoptando acción militar para hacer valer la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1973 y proteger al pueblo de Libia. En toda la región creemos que las aspiraciones legítimas de los pueblos deben cumplirse y que la violencia contra los civiles no es una respuesta. Y en todo el Pacífico, tanto Chile como todos los Estados Unidos están apoyando al pueblo japonés en su recuperación del terremoto catastrófico y el tsunami que han sufrido y tratan la situación en su instalación nuclear dañada. Estos acontecimientos nos recuerdan que en nuestro mundo interconectado, la seguridad y la prosperidad de los países y de los pueblos están ligados en sí como nunca jamás. Y ninguna región está entrelazada más estrechamente que los Estados Unidos y América Latina. Y aquí en las Américas, uno de nuestros socios más cercanos y más fuertes es Chile. Chile es uno de los grandes éxitos de esta región. Ha construido una democracia firme. Ha sido una de las economías más abiertas y de más rápido crecimiento en todo el mundo. El espíritu y la fuerza del pueblo chileno, especialmente después del terremoto del año pasado, ha inspirado a pueblos en todo el globo. Y en el discurso de esta tarde, quiero rendirle homenaje al progreso de Chile y las lecciones que ofrece al forjar a los Estados Unidos una nueva era de asociación en todo nuestro continente. Fue un orgullo recibir al presidente Piñera en Washington el año pasado para nuestra cumple nuclear. Y señor presidente, quiero felicitarlo por su liderazgo decisivo en estos primeros meses, este primer año de la presidencia, una época evidentemente muy difícil y que ha aprobado al pueblo chileno. Quiero darle las gracias por centrar la energía en esta asociación que une a nuestros dos países y que hemos discutido hoy. Seguimos adelante con nuestros esfuerzos por expandir el comercio de inversión y, según nuestro acuerdo de libre comercio, nuestro comercio se ha duplicado creando nuevos puestos de trabajo y oportunidades en ambos países. Pero creo, junto con el presidente, que hay mucho que podemos hacer para seguir expandiendo esta cooperación económica de modo que hoy nos hemos rededicado a implementar plenamente nuestro acuerdo de libre comercio e incluir la protección de la propiedad intelectual para poder innovar y ser competitivos. Y acordamos construir sobre este progreso para lograr una asociación transpacífica en la cual podamos aprovechar a pleno el potencial comercial en Asia Pacífico. Y espero que, junto con nuestros otros socios, podamos llegar a un acuerdo sobre el marco para el TPP, esta asociación, a fines del año y que pueda servir como modelo para el siglo XXI. Estamos expandiendo las asociaciones de energía limpia, que son claves para crear puestos de trabajo verdes y tratar el cambio climático, que es evidente en esta región. Y como miembro de la Asociación de Energía y Clima para las Américas, que ha propuesto Chile, ya está compartiendo su experiencia en energía solar con toda la región. Quiero felicitar al presidente Piñera y a Chile por acordar otro paso, que es auspiciar un nuevo centro para tratar el tema de los glaciares que se están derritiendo en los Andes. Y, por otra parte, un Consejo Comercial de Energía entre Estados Unidos y Chile va a alentar las colaboraciones entre nuestras empresas para la eficiencia de energía y las tecnologías renovables. Nuestros gobiernos también han acordado compartir experiencias para tratar desastres naturales, un área en la cual Chile tiene una enorme experiencia. El presidente Piñera y yo hablamos de nuestro compromiso compartido para expandir los intercambios educacionales. Y en mi discurso de esta tarde voy a anunciar una nueva iniciativa ambiciosa para aumentar los intercambios estudiantiles entre nuestros países y con toda Latinoamérica. Y al ahondar esta cooperación entre nosotros, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Chile por el papel de liderazgo que tiene cada vez más en este continente. Chile es un contribuyente vital a la misión de Naciones Unidas en Haití, donde acordamos que la elección de ayer es una oportunidad para acelerar la recuperación y la reconstrucción. Y la legislatura chilena recientemente aprobó una legislación firme para combatir el flagelo del tráfico en seres humanos. Bajo el liderazgo del presidente Piñera, Chile está tomando nuevos pasos hoy. Señor presidente, quiero agradecerle y ofrecer compartir la experiencia en seguridad de Chile con países centroamericanos al combatir el narcotráfico y las pandillas criminales. También me complace que nuestros gobiernos van a trabajar juntos para promover el desarrollo en las Américas. Y al mismo tiempo, Chile está asumiendo un papel de mayor liderazgo, más allá de las Américas, como parte de la cumbre nuclear del año pasado. Chile tomó el paso a un gas de abandonar su arsenal de uranio enriquecido. Y Chile es el primer país latinoamericano que se ha unido a un esfuerzo internacional para fortalecer los grupos de sociedad civil bajo amenaza. Y como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Chile se ha unido a defender los derechos humanos en Irán y en Libia. Señor presidente, hoy hemos demostrado que cuando los Estados Unidos y Chile trabajan juntos, esto es algo que sirve a nuestros pueblos, a nuestras naciones y a todo el mundo. Y confío en que nuestra asociación será aún más firme en los próximos años y le agradezco muchísimo la enorme hospitalidad que nos han ofrecido hoy. Muchísimas gracias. 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 Gracias.